Nos alegramos muchísimo por este paso que da delante de esta institución. Creo fundamental, como decía el señor director, las obligaciones esenciales del Estado y renunciables, que tienen que ver obviamente a la par de la justicia, la salud, la seguridad, es la educación, y la educación formal y obligatoria ha tenido una fuerte inversión en la provincia y una necesaria inversión que tiene que ver no solamente con la infraestructura, sino también con las horas cátedras y todo lo que conlleva a una mejor calidad en la prestación pedagógica de los distintos niveles, que tiene que ver con la obligatoriedad de la educación formal. Pero como lo ha dicho muy bien el director, hemos avanzado bastante también en lo que es la capacitación de adultos en las distintas especialidades y profesiones. Y hoy para nosotros es realmente una alegría y debo también reconocer que estoy cortando la cinta por motivación y decreto de la ex gobernadora presente acá, que fue la que definió la construcción de este lugar. Hoy se van a poder, o a partir de este año, se van a poder dictar todos los módulos en todas las especialidades sin tener que compartir el establecimiento con el colegio primario que se encuentra aquí en el barrio Autonomía. Y bueno, hemos podido recorrer y ver aquí lo que se hace y lo que se puede hacer. Quiero aprovechar porque dentro de lo que es la escuela de mecánica, aquí están una de las unidades que Toyota Argentina donó y fueron destinadas a escuelas como esta y escuelas industriales a través, por supuesto, de la concesionaria oficial aquí que es en Automotores. Y para nosotros es muy importante por el valor de las unidades de cero kilómetros que se fueron donando en estos años y que la podamos ver aquí con los alumnos que se están capacitando en las distintas áreas que tienen que ver con la capacitación que aquí se da. Bueno, es muy importante junto con el equipamiento que el Ministerio de Educación de la provincia acaba de otorgar para este establecimiento.